La Dirección de Gobierno Digital ha mostrado grandes avances. En Seguridad Digital, lideramos la elaboración de la política nacional y la creación del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática de gobierno, CECIRT. Mintic, en su rol de back office del Estado, ha velado por la seguridad digital no solo de los ciudadanos, sino también de las entidades públicas, liderando iniciativas como el primer CECIRT sectorial de gobierno. Esta instancia, que cuenta con tecnología de punta y profesionales altamente capacitados, se coordinará con la institucionalidad que tiene el país en materia de seguridad digital para la prestación de sus servicios, el Centro Cibernético de la Policía Nacional y el Mintic. En alianza con la Escuela Superior de Guerra, capacitamos 280 funcionarios en el Diplomado de Ciberseguridad y Ciberdefensa y 60 más en una maestría con el mismo énfasis. También con el apoyo de organismos multilaterales, universidades y clústeres, realizamos los talleres y bootcamps de las Hacker Girls para profundizar el conocimiento en seguridad digital de las mujeres del país, buscando disminuir la inequidad de género. En 2018, han participado más de 150 colombianas. Como parte de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en Mintic, creamos la iniciativa de Datos Abiertos, que pretende disponer en formatos estructurados la información pública del Estado para que los distintos actores de la sociedad puedan aprovecharla en el desarrollo de productos y el intercambio de información. Activamos la disponibilidad de la información pública y el consumo de la misma con el fin de aportar a la transparencia, a la competitividad y a la toma de decisiones basadas en datos. Hoy en Colombia contamos con más de 8.500 conjuntos de datos en nuestro portal www.datos.gov.com. La solidez de la iniciativa de datos es reconocida internacionalmente y hoy Colombia ocupa la cuarta posición en el ranking de la OSD. Hoy tenemos una comunidad de dateros que no solo nos retan a mejorar la calidad y la cantidad de la información, sino que hacen uso crítico de las mismas, generando soluciones a esa problemática pública a través de la transformación de los datos. Los datos abiertos son una fuerte información valiosa para los ciudadanos, porque a partir de ellos podemos crear servicios, productos y emprendimientos. Desde nuestra experiencia con los datos abiertos, implementamos una aplicación llamada Recordary, en la cual manejamos tres ejes primordiales que son la conciencia, reparación y reconciliación y es una herramienta pedagógica para los colegios públicos y privados, en los cuales se benefician los maestros y los estudiantes. Para mejorar la relación entre los ciudadanos y el Estado y garantizar el acceso a los trámites y servicios, en Mintic expedimos el marco jurídico para la implementación de los servicios ciudadanos digitales y creamos la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital. Diseñamos el modelo de servicios ciudadanos digitales con su marco normativo, su institucionalidad, que posibilita la oferta de interoperabilidad, autenticación electrónica, carpeta ciudadana, que son habilitadores de nuestra política de gobierno digital. Los servicios ciudadanos digitales buscan optimizar los canales de atención que el Estado brinda, reduciendo el tiempo de respuesta. Con esta nueva iniciativa tecnológica, encontraremos todo en un solo lugar, en Internet. Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de los colombianos, a través de la modernización de las soluciones tecnológicas que ofrecen las entidades públicas. Así, garantizaremos servicios digitales confiables, ágiles y eficientes, porque creemos que las TIC son una alternativa a los problemas que afectan a los ciudadanos y transforman positivamente su relación con el Estado. De esta manera, consolidaremos un gobierno digital.